hola amigos qué tal yo soy santiago salazar este es un tutorial de rhinoceros al alcance de todos y bienvenidos a esta nueva parte este nuevo tutorial de un modelado de un objeto que en este caso es un micrófono ya tenemos la parte de abajo prácticamente realizada toda esta parte de abajo ya hemos avanzado bastante vamos a continuar con la parte de aquí arriba obviamente apoyándonos en la imagen de referencia que implementamos desde el principio entonces voy a activar aquí la parte de imagen y en mi vista frontal lo que voy a hacer es ver si no tengo una curva voy a crear un círculo a partir de dos puntos y que sea vertical voy a dar clic de aquí activando ahí tengo el ortogonal encendido y le doy clic de ahí hasta acá lo que voy a hacer ahora es arrastrarlo hacia abajo y va a ir a solido destruir curva plana recta miren que está hacia ambos lados tanto hacia arriba como hacia abajo vamos a le clic aquí a ambos lados no y que sea únicamente hacia la parte de arriba lo voy a dejar más o menos hasta por aquí que veo que esta es la referencia que tengo en este momento arriba me quedó tapado excelente bien y lo que voy a hacer ahora es tomar una distancia aquí voy a ir a análisis o mejor hay una herramienta yo cota en cotas puedo saber la distancia de un lado hacia otro entonces voy a activar la parte de cuadrante y saber de aquí hasta aquí mi 4.89 lo que necesito hacer aquí es realizar un redondeo pero necesito saber el radio por eso saque la cota y bien entonces lo que voy a hacer es ese 4.89 dividirlo en 2 2.445 entonces aquí en en palmar borde el radio se encuentra en 0.02 recuerden 2.445 2.445 selecciono este doy enter y enter y me queda de esta manera entonces para realizarlo de esta manera ustedes lo pudieron haber hecho de otro si de otra manera no les voy a decir que no haber hecho una línea acá una línea transversal y haber creado un círculo bien pero pues esta es otra manera de realizar las cosas y nos queda bien nos queda de una manera correcta lo que voy a hacer ahora es este detalle que ven acá este detalle que ven acá o sea no es completo ese ese cilindro sino que viene recortado eso necesito obviamente modelarlo entonces voy a crear una línea el forzado a rejilla activenlo ya no necesito las cotas voy de acá hasta y luego voy de acá el forzado a rejilla lo habilito y deshabilito el ortogonal y esto lo voy a mover un poco hacia acá muy bien y ahora voy a ir a curva mezclar curvas ajustables y lo que me dé así como lo tengo en ese momento que así me quede lo uno tangencia aceptar y ya me quedan esas tres curvas en una sola voy ahora a transformar reflejar bien y bueno me falta hacer una cosita pequeña acá voy a crear una línea de aquí hasta acá y otra de acá hasta acá y uno eso las curvas me tuvieron que haber quedado en dos curvas cerradas para que lo tengamos en cuenta y ahora voy a activar el ortogonal para que sea derecho y voy a digitar crear agujero entonces me dice que cuáles son las superficies y polisuperficies selecciono esto doy click o enter y voy hasta acá y automáticamente me crea esto bien fue una manera muy sencilla de hacer ese detalle es muy muy sencillo realizarlo bien esta cota ya no la necesito ahora voy a solido empalmar borde lo tengo en 2.445 eso es mucho .02 voy a ver bordes en cadena si ustedes quieren cambiar el tamaño del redondeado lo pueden hacer sin problemas hasta que los convenza bien muy bien muy bien bordes en cadena y aquí ya me quedaría a mi voy a hacer un poco más .3 excelente me gusta bordes en cadena y ya me quedaría así como les digo todo es tema de continuidad el tema de continuidad es muy 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 importante en rino bueno que puedo hacer más acá voy a crear una polilínea de aquí hasta acá para cortar esta parte de aquí entonces en mi vista frontal seleccionando la curva voy aquí a recortar y elimino el exceso de la parte de abajo ok aceptar tenía un record history bueno no importa de igual manera no lo voy a usar entonces ahora voy a ir a curva desfasar curva que curva voy a desfasar este borde que tengo aquí hacia adentro está en un valor de .05 lo voy a colocar en .3 bien y voy a hacer un comando aquí es que necesito ocultar algunas cosas para ver que lo que voy a hacer va a ser un ocultar inverso selecciono aquí sostenido y mi cuarto icono para que para que únicamente lo que estoy seleccionando sea lo que me deje visualizar voy a ver aquí a superficie transición primera segunda que aparezcan en el mismo sentido aceptar y ahora solido extraer curva plana recta este borde borde de superficie es mucho mejor seleccionar el borde y hacia abajo lo que ustedes consideren bien entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y unirlo porque no me une porque esta parte de aquí tengo esto necesito descomponerlo aquí arriba hay una tapa como hay una tapa no lo puedo unir estoy seleccionando ahora sí no me interesa el tema una polisuperficie cerrada el tema del record history y aquí voy de nuevo con el empalme del borde punto 1 creería yo que es así es muy pequeño y aquí también interno y ya tengo esto acá excelente me gusta mucho voy a visualizar los objetos que tengo me quedaría así por el momento miren que aquí está un poco superado o se excede un poco no importa porque ahorita vamos a hacer en el siguiente tutorial unos ajustes pequeñitos para que encajen el uno con el otro no hay inconveniente con eso bueno hasta aquí dejaría esta parte como siempre les recomiendo que visiten los links que se encuentran en la descripción del vídeo para que estén más al tanto de todos los tutoriales de Rhinoceros al alcance de todos y pues pendientes de los sitios donde se publican los diferentes vídeos espero les haya gustado gracias